Podría ser la fruta del dragón Que me libera de este shock Sin tiempo van a gran velocidad Soy un fantasma en su ciudad Cuando ves tu luna de este lado sale el sol Entre tanta gente mis ojos te descubren siempre a vos En la mágica Saigon Vida en el túnel de la mágica Saigon En la mágica Saigon Todo sucede en la mágica Saigon Podría ser los campos de arroz Un templo de tranquilidad El cuerpo está vibrando su compás Rodeado en la inmensidad Cuando ves tu luna de este lado sale el sol Entre tanta gente mis ojos te descubren siempre a vos En la mágica Saigon Vida en el túnel de la mágica Saigon En la mágica Saigon Todo sucede en la mágica Saigon En la mágica Saigon Vida en la mágica Saigon Vida en el túnel de la mágica Saigon En la mágica Saigon Todo sucede en la mágica Saigon Todo sucede en la mágica Saigon En la mágica Saigon En la mágica Saigon Vida en la mágica Saigon En la mágica Saigon En la mágica Saigon ¡Gracias!